FESTIVAL DE CINE Festival de Cine Ojo de Pescado Insomnia Alternativa de Cine Presenta LOCURA DIMENSIONAL En una dimensión muy, muy lejana Se encuentra Cat, Drago, Niña y Hombre Pisa Hasta que de pronto Atravesar un portal mágico hacia otra dimensión ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¿Y este lugar? ¡Bam, buam, buam! ¡Un Ferbie! ¡Ah, no! Parece que esta es la dimensión de nuestros miedos ¡No, ayuda! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, un Ferbies! ¡No! ¡Ayuda! ¡Voy a comer! Parece que aquí estoy a salvo ¡No! ¡Una boca gigante! ¡Me quiere comer! ¡Déjame! ¡Aléjate de mí! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Qué es más grande! ¿Los monstruos? ¡Yo no les tengo miedo! ¡Ay, no! ¡El príncipe! ¡Chiquillo! ¡Fue terrible! ¡Me corté con el príncipe! ¡Tengo miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Vámonos de acá! ¡No! ¿Y este lugar? ¿Qué es esto tan extraño? Es la dimensión de los Legos ¡Oh, qué bacán! ¿Y tú, Catrago? ¿Por qué estás así? No, no sé. ¿Qué me pasó? Ya solo me convertí en Lego ¡Mi gobernador Lego! ¡Hay tres extraños que acaban de entrar a nuestra dimensión! ¡Yo voy! ¡Nos voy a ir! ¡Yo! ¡Ustedes no pueden estar aquí! ¡Ya nos vamos al tiro! ¡Nos vamos! ¡Vámonos de mi dimensión! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ah! Mientras tanto, en la dimensión del paraíso... ¡Pásame la pelota! ¡Pásame la pelota! ¡Puedo poner fuego, Nikitos! ¡No! ¡No puedo tener el fuego! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Ah! ¡Pero el cerúo se está quemando! Es la dimensión de Valparaíso. Cada gente no se preocupa de apagar el fuego cuando hacen fogatas. Tenemos que hacer algo. Miren, ahí viene nuestra nave. ¡Vamos! ¡Apaguemos los incendios! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Lo logramos! Y ahora tienen que prometernos que deben cuidar la naturaleza para que no se produzcan más incendios. Muchas gracias. Muchas gracias por los consejos. ¡Y ahora todos a bailar! ¡Ay! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Eh! 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 ¡Eh!